¿Qué nos dejó el primer debate? Nada nuevo, todo lo que esperábamos. El ataque de todos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Una organización creada en cuanto a la forma del debate para que Andrés Manuel no pudiera hacer defensa a los señalamientos que le atacaban todos. Pues evidentemente la estrategia de Morena y de Andrés Manuel López Obrador fue ignorar los ataques de la mafia del poder, de todos. Todos atacaron a Andrés Manuel. Hubiera sido una pérdida de tiempo total responder a cada uno y no decir sus propuestas. Fue un debate aburrido, tremendamente aburrido. Escuchar juntos a Anaya, a Meade, a Zavala y al Bronco es algo que no puedo sufrir más. Lastimosamente Andrés Manuel, discúlpame por favor, te apoyo desde hace mucho tiempo pero ya no voy a ver el segundo ni el tercer debate. Es horrible, es un martirio tener que escuchar a estos cuatro pelagatos del PRI. Sin embargo quedaron cosas claras. No tocaron al mafiosillo, le sacaron a una que otra cosa, pero no tocaron al mafiosillo. Me parece que es el candidato de la mafia del poder y todos están en contra de Andrés Manuel López Obrador, es lo obvio. Pero me parece que no tocaron al mafiosillo, el sinvergüenza canalla, porque es a quien le ven mayor posibilidad. Aunque ya sabemos que en México el pueblo ya ha elegido a su presidente. Desde hace mucho tiempo ya ha elegido a su presidente. En lo particular no voy a ver el segundo ni el tercer debate. Es un infierno escuchar a esos cuatro personajes. Pero ojalá, ojalá que sirva para que el pueblo que lo vio, la ciudadanía que lo escuchó, vea que están todos en contra de Andrés Manuel López Obrador, el PRD, el PRI y el PAN. Lo que demuestra una simple cosa, que es el único y verdadero opositor. No olvides suscribirte, RH Noticias. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra y vamos a producir en México todo lo que consumimos. Va a haber empleo y salarios justos en el país. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. El que quiera irse, se va a ir por gusto, no por necesidad. Y no nos van a importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar. Andrés Manuel, presidente.